Buenas, ¿cómo están? Este es el video de recepción a todas las generaciones, entonces les damos la bienvenida como lo hemos hecho otros años. Hemos pasado dos años con muchísima incertidumbre. Pensamos, por la información que manejamos a nivel de los grupos asesores de la Universidad de la República y los medios de comunicación, que estamos en un proceso más o menos franco de retroceso de la pandemia. Así que se abren posibilidades de que el funcionamiento universitario se modifique y trabajemos de otra manera. Por lo tanto, les quisiera comunicar a todas y a todos en esta bienvenida dos elementos fundamentalmente. Primero, una bienvenida a todos y todas, porque hay estudiantes que van a ingresar en lo que sería el tercer año o el quinto semestre de la cursada sin haber pisado la Facultad de Psicología ni la Universidad de la República. Y hay otras estudiantes y estudiantes que ingresan por primera vez. Por lo tanto, la bienvenida es a la Universidad de la República Pública. Es una universidad que está involucrada, que está definida por las tradiciones más caras de la historia de nuestro país. Más cara por los costos afectivos, emocionales, los costos de orden, del esfuerzo de muchas generaciones y obviamente los costos monetarios que significan sostener una universidad de producción y de calidad. Muy bien, esta bienvenida entonces es una bienvenida a una universidad que desde los tiempos del vallismo y de varela es una universidad autónoma, co-gobernada, que cumple tres funciones. Autónoma es el ente autónomo de mayor autonomía del Estado Uruguayo. Es decir, tiene su propio co-gobierno, que es su autonomía política, donde estudiantes, docentes y ingresados direccionan los procesos de todo orden de la Universidad de la República. Por lo tanto, los invitamos a participar del ejercicio de la administración, de la gestión, es decir, de la política universitaria. Una política de planes de estudios, de investigación, etcétera, etcétera. Pero a su vez es una universidad que tiene otras autonomías, de otros órdenes, administrativos, de gestión, financieras. Pero lo más importante que hoy quiero destacar es un acontecimiento muy importante. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Para la universidad autónoma y co-gobernada no nos es ajeno. Esta facultad es una facultad con una presencia muy fuerte de género, de mujeres, que definen los lineamientos de esta facultad. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer es a todas las mujeres convocarlas a asistir al 8 de marzo, a reivindicar los puntos centrales que vayan definiendo en este proceso. En segundo lugar, el 27 de marzo, en este Uruguay hay un referéndum a favor o en contra de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Esto, tanto como el 8 de marzo, dispara discusiones de lo que puede o no puede decir la Universidad de la República. La universidad se rige por la laicidad tradicional en Uruguay. La laicidad no es neutralidad. Ese es un ejercicio político extremadamente fino de construcción de sentidos y de producción de subjetividad que nos hace decir que la laicidad significa con el no decir, el no hablar, el no expresarse. No tiene nada que ver con eso. La laicidad es la secularización de la Iglesia del Estado Uruguayo. Esto significa el saber dogmático, dogmático en el sentido que se repite en el paso del tiempo y para los procesos de producción de cultura y de ciencia, las verdades dogmatizadas que tiene un dogma que se debe sostener, impiden el proceso del conocimiento. Esa es la cuestión de la laicidad. Por lo tanto, no nos es ajeno para nosotros el 8 de marzo, ni nos es ajeno el 27 de marzo. Muy distinto es decir que hay que votar. Pero sin lugar a duda, lo que requiere la universidad, en cualquier proceso de conocimiento, es intercambiar, discutir, hablar. ¿De qué se trata el género? ¿De qué se trata el movimiento fenista? ¿Cuáles son sus reivindicaciones? Eso es pasible de ser conversado e intercambiado en la universidad. ¿En otro orden? ¿De qué se trata un referéndum? Debe ser discutido. ¿La universidad tiene que construir un debate? Por supuesto. De hecho, hoy se está reuniendo nuevamente la comisión que está organizando un debate con universitarios renombrados a favor del sí y a favor del no. La cuestión central en la universidad es la producción de conocimiento. Por eso, la segunda noticia que quiero darle es que estamos en un proceso muy fuerte hacia la presencialidad. El primer año, el ingreso será virtual totalmente, menos referencial de ingreso, que será presencial. Y de este primer semestre impar hacia la continuidad de la carrera de formación en psicología, la universidad irá creciendo ya a principios de este año la presencialidad. ¿Por qué? Porque lo central en la Universidad de la República es la producción de conocimiento, la discusión, el intercambio, como decíamos recién. Y la virtualidad, lo digital, es una herramienta fundamental como lo hemos hecho antes y la vamos a utilizar y hemos aprendido enormemente. Pero no sustituye lo que se llama las comunidades universitarias de proceso de enseñanza, aprendizaje, de producción de extensión y de producción de investigación. Nos necesitamos, por supuesto que en las redes podemos comunicar procesos de aprendizaje y descubrimiento y construcciones de conocimiento, producción de conocimiento. En las revistas arbitradas también, pero es fundamental el encuentro con la otra y con el otro para discutir estrategias, técnicas, herramientas, teorías. Entonces, es ahí donde se pegan los saltos cualitativos y cuantitativos en la producción del saber universitario. Por lo tanto, bienvenidos a la Universidad Autónoma y Gobernada, a la Universidad que hace extensión, investigación y que hace enseñanza. Y bienvenidos a la universidad que necesitamos de nuestros encuentros corporales para producir en vivo y en directo conocimiento. Y decir que a los estudiantes y a los docentes fundamentalmente nos costó enormemente ingresar a la virtualidad y nos está costando volver a la presencialidad. Por lo tanto, también acá, no solo a estudiantes, a docentes y a ingresados, una convocatoria fuerte, firme al retorno a ocupar nuestros espacios. Que pasen bien. Gracias. Gracias.